¿Sabías que la octava causa de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud es por accidentes viales? Es por esto que en los países se ha vuelto relevante mitigar los incidentes y riesgos de lesiones graves relacionados con dichos accidentes. El Sistema de Gestión de Seguridad Vial ISO 39001 ayuda a las organizaciones a reducir el peligro de sus colaboradores en las vías. Sé uno de los organismos de certificación que contribuye con la seguridad vial en Colombia y en el mundo. Brinda un respaldo internacional a tus clientes con la acreditación ONAC. ¡Súmate y sé una empresa comprometida con la seguridad vial! ¡Suscríbete al canal!